Desnuda Quiero sombrar de flores tu jardín, amanecer enredado en tu pelo, de pronto fue cuando comprendí, que sin tu amor el cielo no era el cielo. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros mundos, un extraño sin amor. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros mundos, un extraño sin amor. El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído, todo está triste porque tú no estás, deja que sea tu mejor amigo, voy por las calles solo sin tu amor, me perderé si tú no estás conmigo. Yo no sabía que mi corazón, lo daba todo por estar contigo. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros mundos, un extraño sin amor. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros mundos, un extraño sin amor. ¡Ah! Y fui buscando tus besos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros mundos, un extraño sin amor. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otros besos, y me sentí vagabundo, en otros besos. Al son de los tambores siempre estamos juntos Aquí, allá y como lo gozo Al son de esta plena sabrosito ¡Sabroso! 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 Esto es para toda mi gente Elena, toma bombón, bombón, bombón Ha tomado Elena Elena, toma bombón, bombón Ha tomado Elena ¡Qué bueno! Dejen de averiguar, camarada Dejen de averiguarme Dejen de averiguar, camarada De un tanto en la jornada Oye, baile con Padre Juan Baile de aquí pa' allá Baile con Padre Juan Baile de aquí pa' allá A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo La cumbia cenaguera La cumbia cenaguera que se baila suavezona La cumbia cenaguera que se baila suavezona Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Este negrito del batey que se baila y hace gozar Mira que viene Boricel Tocando la plena gozar mamá ¡Vamos! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! No importa fumar cachipo O sea, hay que respirar el tiempo Poco, no, por poco Antes de pararse Saben que en las mañanas La cara hay que lavarse Por eso te lo pasea Antes de desvanear No, 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 no No lavas la ropa Ni tampoco prestas la basea Pase, pase con tu casa Y ya ves Póngate Como no me oí te exigiré La gente se goza Pónchale Han llegado a levantar tres bongoceros Tantas almas que no se pueden contar Bongoceros Repiquen cueros Porque quiero A los tres voy a escuchar Bongoceros Repiquen cueros Porque quiero A los tres voy a escuchar Sobre tierra por el cuadro Bum, bongo Bum, bongo Que son los que llaman Perlas del sur Al compadre del bongo Nacieron dos Nacieron dos Dieron huella del padre bongo Hoy se escuchan Sus ritmos mañaneros Tres bongoceros Tres bongoceros Bum, bongo Bum, bongo Bum, bongo El bongo Nacieron dos Hoy yo le brindo homenaje Al rey de los bongoceros Artiguita es parte arena Mira De los buenos el primero Al 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 Bongo, 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 el bongo nacieron dos. Cada loco con su tema y yo sigo con el mío, dándole duro al bongo, practicando mi martillo con la hembra y el macho. Oye mi rumba buena, vamos a con mi bongo. Cuidado, el aborín que tiene arrollado, lo que es rupita linda caballero, así. Hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo, el bongo nacieron dos. A todos gracias le doy, porque hasta fiesta han llegado y yo sigo dando duro al parche que me han prestado. Hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo, el bongo nacieron dos. Si me invitan para rumba, voy a tocar mi bongo, para que vean los muchachos que bueno lo muevo yo. Hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo, el bongo nacieron dos. La rumba ya se calienta, se agregan los bongo ceros, el ambiente está que arde, va llegando lo primero. Hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo, el bongo nacieron dos. Hubo un bongo, hubo un bongo, hubo un bongo. ¡Agozada! 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 ¡Baila papá! ¡Baila mamá! ¡Que esto está bueno! ¿Cómo? ¡Baila papá! ¡Baila mamá! ¡Que esto está bueno! ¡Ah! ¡Y para todos los barrios que me faltan con mucho cariño! ¡Oílo! 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 ¡Del amor y que le va! Un saludo a la teja Con toda la inspiración Que rompa el error cordón Y que sigas a Brozón Baila bien, me inspiré, me inspiré Le canto rico al barrio sur, baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico al barrio sur, baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico al barrio sur, baila bien De chiquilín te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombro El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiosos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, pimba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiosos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, pimba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Cafetín de Buenos Aires Existe en oro un puñado de amigos Que son los mismos Que son los mismos Que alientan mis horas Cafetín de Buenos Aires José de la esquimera marcial Que aún cree y espera Y el flaco Abel Que se me fue Pero aún me guía Cafetín de Buenos Aires Sobre tus mesas Que nunca preguntan Yo de una tarde El primer desengaño Cafetín de Buenos Aires Vos sos mi hermano ¡Ahí! ¡Ahí! Te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan Capetín de Buenos Aires Cañata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al río Capetín de Buenos Aires Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros Capetín de Buenos Aires Esta plena que le traigo Tiene el sabor del ayer Los títulos van pasando Pero siempre es borinquen Y así seguimos sonando Cada día con más fe Nosotros vamos tocando Y bailando goza usted Habrá un paso que aquí llego yo y que vengo arrollando Otro tiempo y el mismo sabor y seguimos gozando Habrá un paso que aquí llego yo y que vengo arrollando Otro tiempo y el mismo sabor y seguimos gozando Y así seguimos conmigo Y así seguimos conmigo Y así seguimos sonando Y seguimos gozando La pastora el timbalero Y seguimos gozando Amor sagrado en el camionero Y seguimos gozando Viejos temas van pasando Y seguimos gozando Voy recordando a mi barrio Suave estoy por el batey Los marianos van sin verte Con tres mujeres Ja, ja, también Y bueno Esto viene de recuerdo, chico Llévatelo Llévatelo Y así seguimos sonando Y seguimos gozando Cuando florezca la zanapora Y seguimos gozando El rosario de mi madre Y seguimos gozando Así, así, con la zaforita que va Y seguimos gozando Vas al gimnasio, yo viajo Voy a vivir mi vacilón El bollino en Puerto Palo Me espera con el bonchón Y hoy, a punto de cumplir los 25 años de existencia En nuestras bodas de plata Y creciendo en el futuro que nos espera A medida que pasen los años A través de este estilo Usted nos podrá identificar Y pensará Ahí están, son ellos Los que no cayeron nunca Los que siguen de pie Los viejitos de la salsa Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bailar la bamba Bailar la bamba Bailar la bamba Bailar la bamba Come on, come on Come on, boys Americano, gozadero Oh yes, gozadero Americano, mande in Daigual Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita Una escalera grande Una escalera grande Y otra cortita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Por ti seré Por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen El inocente Porque tengo muchachas De quinta mente Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Por ti seré Por ti seré Bailar la bamba 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 Oye mi cielo, que yo te quiero A pesar de todo Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Como yo, y tú no sabes reír Siento como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Yo te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Siento siempre junto a ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Yo te quiero a pesar de todo A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Oye chavala Mira que te estoy cantando Un merengue español A pesar de todo Y escucha el sabor del timbalero mami Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena. Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas. Me gusta soñar despierto y tú sueñas así. Diciendo como tú eres, enamorado de ti. A pesar de todo, yo te quiero a pesar de todo. No me importa lo que digan, siendo siempre junto a ti. A pesar de todo, yo te quiero a pesar de todo. No me importa lo que digan, yo te quiero a pesar de todo. Cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré. A pesar de todo, mirar, cuando te miré, oíste. A pesar de todo, yo me enamoré. A pesar de todo, cuando te miré. A pesar de todo, yo me enamoré. Oye, mami, yo te lo dije. En el 87 hay borrique en Paraná. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. Unos negros de al lado, se dan la viada. De vino por la noche y de madrugada. Tocan los tamboriles y el grande parra. Persiguen a las negras y las agarran. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. Dos pies a ver por medio vive un viejito que tiene cosas raras. Es medio loquito. Es como a la medianoche golpea mi puerta. Y recuerda a su amada la tiene muerta. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. Como en familia grande no falta el opa. Que mira a las muchachas si alguna toca. Con la noche imagina a sus amores. Y si oyen los suspiros en los corredores. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. Los vecinos que tengo no dejan ni dormir. En la pieza del fondo vive el travesti. Se organiza una tienda fuerte lo que no dejan ni dormir. En este inquilinato no se puede vivir. 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 Vivir la vida sin tener, sin tener problemas Me gustan las cosas buenas Dame más, dame más, dame más Yo quiero vivir la vida lo mejor, lo mejor que pueda Yo quiero vivir la vida sin tener, sin tener problemas Me gustan las cosas buenas Dame más, dame más, dame más La vida es rica, sí, la vida es bella Baila conmigo, baila con ella No te la pierdas, no te la pierdas Yo quiero vivir la vida lo mejor, lo mejor que pueda Yo quiero vivir la vida sin tener, sin tener problemas Me gustan las cosas buenas Dame más, dame más, dame más Que toque la orquesta, que quiero bailar Dame más, dame más, dame más Que siga la fiesta, que voy a cantar Dame más, dame más, dame más Pero que suenan los cueros, que vamos a gozar Dame más, dame más, dame más Que siga, que siga, no quiero parar Dame más, dame más, dame más Que toque la orquesta, que quiero bailar Dame más, dame más, dame más La vida es bella, sí, la vida es nueva La, 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 la Baila conmigo, baila con ella No puedo más Quiero mambo y más mambo Ya estoy cansado Ya estoy cansado De estrabisqui, señor Quiero escuchar Ese son de la pana Quiero sentir Ese ritmo dulzón Quiero bailar Al son de los timbares El tumbajor La maraca y bongón Sentir el tres La guitarra y el cuiro Y las trompetas Su sonar Eso es el son Son de la van Son de mi cura Son que se bailan Con sabrosura Son del solar De mi perla antizana Son de la van a bailar Eso es el son Mira que son Pero que son Son de la van a bailar Suave agullo Que se baila Para gozarlo mamá Son de mi cura De mi cura Tropical Con este son 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 Sonete bonito Mira lo que traigo Mamacita Mi negrita Cosa buena Para gozarlo nene Son de mi cura De mi cura Tropical Cuba la perla antizana Patria de José Martín Hoy te canta desde aquí Uruguay tu tierra hermana Ya ves Son de mi cura De mi cura Tropical Desde lejano confín Se escucha venir un son El son de las tumbadoras El son de mi inspiración Que suave son Son de mi cura De mi cura Tropical Para que gozcan los boricuas Oye papi ¿Cómo te baila el son? Si señor Si señor A ti Cuba hermosa patria mía La de libertad preciada Cuanta sangre derramaba Niño de rojo tus días quería Son de mi cura De mi cura Tropical Con este son Son sonete que es rico Mira lo que traigo Cosa linda Mi negrita Pa' gozarlo Mamacita Cosa buena De patito Son de mi cura De mi cura De mi cura Tropical Son de mi cura De mi cura Amor Amor Sin esperanzas Es el mío Palaya Sea mi suerte Con tu amor Si te llamo No responde Si te busco Nunca te puedo encontrar Te duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos Que dejaste Tu retrato Está colgado En el partito Donde yo Donde yo noche Tras noche Te besé Amor Sin esperanzas Es el mío Palaya Sea mi suerte Con tu amor Si te llamo No responde Si te busco Nunca te puedo encontrar Amor Amor Sin esperanzas Es el mío Te espero Sin saber Por qué razón Si te llamo No responde Si te busco Nunca te puedo encontrar Amor Sin esperanzas Es el mío Palaya Sea mi suerte Con tu amor Si te llamo No responde Si te busco Nunca te puedo encontrar Ahí Amor Sin esperanzas Es el mío Amor Sin esperanzas Es el mío Yo no tengo la esperanza Mamá De que tú vuelvas conmigo Amor Sin esperanzas Es el mío Mamá Buena Mamá Buena Mamá Buena Óyeme Tápame Que tengo frío Amor Sin esperanzas Es el mío Amor 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 Sin esperanzas Es el mío Y que nos vamos Pa' la bachanga Mamá Y vamos a terminar Al baile frío Eso Con ritmo de Tato Amor 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 Es el mío Ayer me dijo una amiga tuya Que tenías un hijo mío A por si me esperanzas es el mío Si fueras tú, la que hace tiempo que yo espero y nunca llega Si fueras tú, la que mi sueño por las noches me entretiene Si fueras tú, que le brindara paz al corazón Engalanando con una ilusión Toda mi vida y de tu igión Deben salir menos del amor y emborracharnos de luna y de sol Amada mía Si fueras tú, la dueña de los ojos que tanto he esperado Si fueras tú, de la que siempre me he sentido enamorado Si fueras tú, con todas tus fragancias de mujer Que enloqueciera mi alma y mi ser Toda la vida y entre tú y yo Deben salir menos del amor y emborracharnos de luna y de sol Amada mía Si fueras tú, la que siempre me he sentido enamorado Si fueras tú, la que hace tiempo que yo espero y nunca llega Si fueras tú, la que mi sueño por las noches me entretiene Si fueras tú, que le brindara paz al corazón Engalanando con una ilusión Toda mi vida y de tu y yo Deben salir menos del amor y emborracharnos de luna y de sol Amada mía Si fueras tú, la dueña de los ojos que tanto he esperado Si fueras tú, de la que siempre me he sentido enamorado Si fueras tú, con todas tus fragancias de mujer Que enloqueciera mi alma y mi ser Toda la vida y entre tú y yo Deben salir menos del amor y emborracharnos de luna y de sol Amada mía Si fueras tú Que se ve Y ya, 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 ya. Cantando estos ricos soles Que vienen de la paquianidad Calvados de la fantasía De nuestras lindas regiones Hermosa tierra pequeñita, con playa, mañecer la vida, que me inspiran melodías, para una rumba bonita. Saludo a toda mi gente de esta tierra sin igual, y a todos yo les dedico este tema tropical. Saludo a toda mi gente de esta tierra sin igual, y a todos yo les dedico este tema tropical. Cantando estos ricos soles, que vienen de la patria mía, canta la voz de la fantasía, de nuestras lindas bellones. Hermosa tierra pequeñita, con playa, mañecer la vida, que me inspiran melodías, para una rumba bonita. Cantando estos ricos soles, que vienen de la patria mía, canta la voz de la fantasía. Cantando estos ricos soles, que vienen de la patria, mañecer la vida, que me inspiran melodías, para una rumba bonita. Que bonito amanecer, bailando con mi morena, a la orillita del mar, esta rumba bonita. Cantando estos ricos soles, que vienen de la patria mía, cargados de la fantasía, de nuestras lindas bellones. Hermosa tierra pequeñita, con playas, mañecer la vida, que me inspiran melodías, para una rumba bonita. Música La, 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 la. Cantando estos ricos sones que vienen de la patria mía, cargados de la fantasía de nuestras lindas regiones. Hermosa tierra pequeñita, cinco rayas, mayo y serraquía. Que me inspira melodía Para una ruta bonita Cuando se quede esta tierra Que tiene sabor divino Siento que mi alma es borigua Y mi corazón es íbaro Cuando se quede esta tierra Que tiene sabor divino Siento que mi alma es borigua Y mi corazón es íbaro Cantando estos ricos sonés Que tiene de la patria mía Cargados de la fantasía De nuestras lindas regiones Hermosa tierra pequeñita Con playas, baile y serranía Que me inspiran melodía Para una ruta bonita La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hay que tener cuidado Si se come la soga Amárrala con cadena Y si también se la come Pues suéltala que no hay pena Y si se come la soga Amárrala con cadena Y si también se la come Pues suéltala que no hay pena Y si también se la come Pues suéltala que no hay pena Y dice... La soga y la cadena La soga y la cadena La soga y la cadena La soga y... Oigan los tambores Oigan los tambores Yo quiero que tú bailes Yo quiero que tú bailes Pero yo quiero que tú bailes Pero yo quiero que tú bailes Pero yo quiero que tú bailes Todo, todo, todo y todo ¡Que bailes tú! ¡Que bailes tú! ¡Cayeron! ¡Que bailes tú! ¡Pero que gocen tú! ¡Que bailes tú! ¡Que lo bailes tú! ¡Que bailes tú! ¡Que lo gocen yo! ¡Que bailes tú! ¡Ah! Yo quiero que yo bailes Pero yo quiero que lo gocen ¡Que bailes tú! Baila, mira que lo gocen todo Pero que gocen todo Pero que bailen y bailen Pero que gocen y bailen ¡Sí señor! Y con ustedes Los viejitos de la salsa Si preguntan por mí Dígale que estoy muriendo Se me terminó el sendero Si preguntan por mí Si preguntan por mí Dígale que estoy muriendo Se me terminó el sendero Si preguntan por mí Tanto la quería Tanto la adoraba Pero no podía Porque el amor se callaba En el mismo sitio Yo sigo esperando Y otra vez la encuentro Siempre seguiré cantando Si preguntan por mí Dígale que estoy muriendo Se me terminó el sendero Si preguntan por mí Si preguntan por mí Dígale que estoy muriendo Se me terminó el sendero Si preguntan por mí Tanto la adoraba Tanto la adoraba Pero no quería Porque el amor se callaba En el mismo sitio Yo sigo esperando Y otra vez la encuentro Siempre seguiré cantando La, 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 la Si preguntan por mí Dígale que estoy muriendo Se me terminó el sendero Si preguntan por mí, si preguntan por mí Díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, tanto la quería, tanto la adoraba Pero no quería porque el amor se callaba En el mismo sitio, yo sigo esperando Si otra vez me encuentro, siempre seguiré cantando